Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo con el evento de Halloween 2020 en Springfield con las misiones de presentación de Belzebub. Ahí le tenemos, eh. Cuidado que se presenta que seguro que es un tipo malicioso. Bienvenido a los laboratorios infernales, Belzebub. Llevamos bastante tiempo siguiéndote. He recibido tu expediente y es impresionante. Se te dan muy bien la tortura y causar destrozos. Deberías sentirte orgulloso. No puedo alardear de algo que sé hacer desde que nací. Como parte de nuestro programa de becas, queremos revisar algunos de tus trabajos más recientes. Estamos teniendo problemas con nuestro desarrollador automático 5000. Nos vendrían bien un poco de aire fresco. ¡Pero ignora el que entra por la ventana! A más calores, más dolores. Primera parte, acerque Belzebar. Revise diagramas de tortura durante ocho horas. Por ahí vemos a Bar en ese... Escuela primaria infernal. Como podéis ver, a pesar de tener un 7,6% de mejora en la eficacia de tortura, las almas condenadas no parecen estar más destrozadas. Solo hemos observado un ligero aumento de los gritos, insultos y órdenes de irnos al infierno. Lo que no tiene sentido, porque ya estamos aquí. Chicos, chicos, chicos. Si queréis hundir a la gente en la miseria, no podéis preocuparos por los números como si fuerais un panda de empollones. Acompañadme. Nos vamos de excursión. Misión completa. Más calores, más dolores. Primera parte. Ahí tenemos a Bar. ¡Uy, qué cara de malote! Vale, porque estamos en la escuela primaria de Springfield. Para observar a la víctima inocente en su hábitat natural, el patio. El gamberro Nelson vigila a Martin, su víctima, para escamucharla contra la pared. Nelson quiere atacar, pero no lo hace. Espera. ¿A qué? He terminado mi fanfic épico de Redactivo Man en Reinos de Tierraalandia. Es el momento más feliz de mi vida. ¡Je, je, je! ¡Ataque de cañón de agua! A más calores, más dolores. Segunda parte. Belzebar dará una lección de desgracias para las próximas tres horas. Mientras que Nelson le arruinará el día a Martin para dos horitas. Y por supuesto que necesitaremos a Martin para que se revuelquen su tristeza, pobrecillo, en tres horas. Ahí, dos manitas, ok, en una de las casas marrones. Fenomenal. Queda Martin, que estará en la casa marrón de Springfield Heights. Perfecto. ¿Lo veis? Nelson podría estar todo el día metiéndose con su víctima, pero al final Martin se acostumbraría. Así que el truco es darle un rayito de esperanza y de este modo el castigo duele mucho más. Justa posición de placer con dolor, me gusta. Pero no nos van a dar permiso para dar rayos de alegría. Ahí abajo nos mataría tanto papeleo otra vez. Misión completa. Más calores, más dolores. Segunda parte. La tercera la tiene Bar Simpson. Belzebar Simpson, mejor dicho. Tenemos otras herramientas a nuestra disposición. Aquí tenemos una de mis favoritas. La, 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 la. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. ¿Es cierto eso, papá? Los zurdos son un error de Dios. Alguien lo ha pintado en la acera. Sí, papi. Es un error de Dios. ¿Cómo? A más calores, más dolores, tercera parte. Belzebar se regodeará con el tormento de Flanders. 60 minutos nada más. ¡Qué bien! Y necesitaría a Ned que se asuste. ¡Ay, madre mía! Va a ser una hora tremenda para Ned Flanders. Y sabemos cómo se asusta. ¡Ahhh! Durante 60 minutos. Tenemos un personaje en la casa marrón. Ese va a ser Ned Flanders. Y en la casa marrón al lado de la casa de los Simpson. Estará Belzebar Simpson. ¡Ya está, chicos! ¿No es nada que un poco de lejía desengrasante y autoflagelación no pueda arreglar? Esta broma es divertida, pero no está al nivel de... ¡Oh, Skis! Hola, Flanders. Parece que estás enfadadito con Dios. ¿Cómo? ¡No! Pues díselo al laberinto de Maizales, porque tiene la forma de tu silueta con cuernos de diablo y una horca. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jejeje! ¡Muy bien! Lo que es molesto es que una pintada puede ser terrorífico a gran escala. ¡Papá Diablo! ¿Podemos jugar en tu laberinto de Maizales? ¡Parece divertido! ¡Ahhh! Misión completa. Más calores, más dolores, tercera parte. ¡Jejeje! ¿Cómo me lo estoy pasando con estas misiones de Belzebar Simpson? ¡Vamos! ¡Que todavía queda historia! ¡Dispara, Belzebar! ¡El pobre Ned parece más estresado que de costumbre! ¡Me pregunto qué le pasa! No lo sé, pero espero que sea por mi culpa. ¡Vaar! ¿Por qué te estás riendo? Puede que haya intentado impresionar a los tipos de laboratorios infernales y le haya gastado a Flanders un par de bromitas graciosas y de buen gusto, por cierto. ¡Vaar! ¡Vaar! ¡Que has ido por la ciencia, madre! ¡Jejeje! Me gusta que el niño se centre en la ciencia. ¡Enseñar a los demonios a ser peores! ¡No es ciencia! ¡Vale! ¡Puede que lo sea un poquito! ¡A más calores, más dolores! Cuarta parte, Belzebar prometerá no ayudar a los demonios durante dos horas. ¡Jejeje! Eso suena a trampa siempre. Y necesitaré que Mars haga de Belzebar lo prometa de verdad. Pero ya sabemos que no lo va a prometer. Bueno, la tenemos trabajando en los vertederos. Habrá que esperar a que acabe este trabajillo. Final de la misión de Mars en los vertederos. Va dos horas a trabajar en esta misión de Belzebar. Las manitas, ok, en casa de los Simpsons. Vamos a ver por qué aquí puede temblar alguien. ¡Vale, vale, mamá! ¡Jopie! Te prometo que no volveré a ayudar a los demonios. ¡Repítelo sin cruzar los dedos por detrás de la espalda! ¡Var! ¡Jejeje! ¡Bien! ¡Lo prometo! ¡Y los de los dedos de los pies, eh! ¡Que te veo! ¡Jejeje! 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 ¡Me impresiona que tengamos un hijo capaz de cruzar los dedos de los pies! ¡Oh! Misión completa, más calores, más dolores, cuarta parte. Uy, Bart, ten cuidado que está mamá detrás de ti. ¡Esto, chicos! ¡Mi mamá ya no me deja ayudaros con la ciencia de torturas! ¡Jejeje! ¡Las mamás me pueden brasear el trasero! Ha mencionado la ciencia de torturas, pero... ¿Y si nos ayudas con la física de posesiones demoníacas? ¡Eeeh! Creo que sus amenazas eran generales. ¡Jejeje! ¡Como las de cualquier mamá! Básicamente, ya no puedo volver a hablaros ni siquiera. ¡Jejeje! Bueno, igual puedo ayudaros una última vez. ¡Jejeje! ¡Ese es mi mal chico! A más calores, más dolores. Quinta parte. Belzebar ayudará una última vez a los demonios. ¿Será esta la última misión? Lo sabremos después de este pulgar ok en la casa marrón. ¡Bart! He oído que la escuela primaria infernal se te está dando bien. Me alegra ver que los estudios te interesan de verdad. Jejeje. Yo soy un experto en que los estudios se me den bien. Si alguna vez necesitas ayuda, estaré encantado de echarte una mano. Bueno, la verdad es que tengo un proyecto nuevo con el que me puedes ayudar. ¡Mira, mira! El estiracalzonazos. ¡660.000! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mua! ¡Ja, ja, 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 ja! Misión completa. Más calores, más dolores. Quinta parte. Última misión de presentación. De Belzebar Simpson. Y con esto solo acaba la primera semana del evento. Quedan un montón de cosas por hacer que no te puedes perder en próximos capítulos. ¡Oh! ¡De momento! Lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Aquí sigo jugando e investigando. Los Simpsons Springfield Tapet Out. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!